...hayas tenido que serruchar a mi hermano. ¡No! ¡Ay no! ¡No! ¡No! ¡Mato! ¿Dónde está que hacer eso? ¡Así no fue! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ese! ¡Ya voy a dar mi voto! ¡Pedirame ya para qué seguir! ¡No, no! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Esperate que no acabas! ¡Eso recién comienza! ¡No es que sea una bomba! ¡Gala Mario! ¡Dale Mario! ¿Dónde estaban? ¡Iribarren! ¡Ay, ay, ay! No soporto, Patricio, que el último fin de semana, y tengo varios testigos aquí, que pasan esas noches contigo, Shale estuvo en un box frente a ti, y pasaste toda la noche mirándola. ¡No! ¡Acéptala que todavía te mueve! ¡Qué hizo! ¡Acéptalo, Patito! ¡No! ¿No mirabas? Estaba mirando la llenera. ¿No mirabas? ¡Vale, tentín! ¿No mirabas? Ok. A ver. Y el que te gusta el presente, voy a decir algo del presente. No soporto, Mario, que no quieras que termine Guerreros vs. Retadores, porque si no, nunca tendrías esa banda en el brazo. ¡No! ¡No más! ¡Tú tampoco, mi amor! ¡No es así! ¡No es así! ¡No es así! ¡No me parece! ¡No me parece! ¡Tú tampoco, Patricio! No soporto que hayas utilizado a Génesis Arjona para poder terminar con Flavia Lau. ¡No! 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 ¡No es así! ¿Cómo vas a decir eso? Ok, 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 ok. Y ahora... Yo también voy a comentarle algo a mis compañeros, por si no lo saben. Mario, no soporto que me hables de utilizar a mí cuando Alondra te utilizó para pasar el rapto. ¿Qué tiene que ver esa otra? Es chiste pasado, chiste pasado. Ha pasado tanto tiempo. ¿Qué tiene que ver esa otra? ¡Silencio! A ver. No soporto que sigas negando que nunca pasó nada con Flavia cuando hasta le pagaste el viaje a Uruguay. Y para que tú pagues es bien difícil. ¡Lávelo! ¡Lávelo! Para que tú pagues es difícil. Fue canje, no le costó. No. Al único que le pagué fue a Ignacio. Por favor. Ok. A ver. Marito y... Nicola, Nicola, ven, ven. Sí, sí. Quiero comentarte algo que también escucho por ahí, porque esto va para ti, ok. Mario Rivarri. No soporto que digas ahora que yo soy el preferido cuando hasta el día de hoy dices que el preferido es Nicola, pero se te hace así decirme en cámara. No, no, no es así, no es así. Nicola no es el favorito. A las espaldas, a las espaldas. No digo las cosas a la cara. No. No, no lo va a decir. Si lo pensaba, lo diría. Sí, obvio. Mario se lo diría en tu cara. Sí, es cierto. Seguro. Dale, Nicola, dale. Uy, la que me acaban de contar. No. A ver, lo deja, Ítalo. No soporto que te creas el gran galán y hasta lo quieres serruchar a mi causa, Ítalo, con Melissa Club. ¿Qué? ¡No! ¡No! ¿Cómo vas? ¡Está lentita! ¡Qué primicia! ¡Apiatento, ojo! ¡Dios! ¡Échale ojo! Ni que fuera Patricio. Jamás. Ni que fuera tú, Marito. ¡Oh! ¡Estás tranquilo! ¡Qué horrible! ¡Estás tranquilo! ¡Qué horrible! A ver, Mario, no soporto que hasta el día de hoy sufras cuando mete gol el Depredador. ¡Oh! 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 ¡Carlos! ¡El 9! ¡A ver! ¡Carlos, tú no puedes más! ¡Vamos, vamos, Perú, porque yo creo en ti! ¡Vamos, Perú, porque yo creo en ti! A ver, querido juez, ha llegado el momento de su veredicto. No, yo creo que los conductores no están manejando esta secuencia bien, discúlpenme. O sea, ustedes se están permitiendo una masacre. Perdón. No, ha sido una masacre. ¡Lejos, Patricio! ¡Patricio! ¡Patricio! ¡Se preparan Ítalo! ¡Uy, Chavarri! ¡Qué bien, pues! Ítalo y Chavarri se dirán de todo. Ahora sí, hay un bajado todo con Ítalo y Diego Chavarri. Y va a empezar Ítalo. ¡Uy! Uno a uno hoy día es día de eliminación, chicos, así que vamos, Diego. Vamos, empieza Ítalo. A ver. No puedo decir algo que no está. Vamos, Ítalo. No soporto. Que si hacen esto es guerra, cuando no puedes ni siquiera sacar una tuerquita por una supuesta lesión. ¡Oh! ¡No, no, no! No, pero está mal viendo, ¿verdad? Está lesionado. Hace tiempo. No lo moleste, está lesionado. Está malito, está malito. Está mal. Sí. A ver. Ay, ay, ay. Me da risa este chico. Ay. ¿Qué metió? ¿Cómo se llama? Ítalo, ¿no? Mira, lo que yo no soporto es que te creas el mejor bailarín cuando los únicos trofeos que has ganado son los de tu barrio de payas. ¡No! ¿Tu barrio? Es así. No, no, es así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, no soporto, en verdad no soporto, y ahora que ya no puedes hablar de... Melisa se llama, Melisa. Ah, Melisa. Ya no te inviten a ningún programa y sigas hablando de la gente. Ya no puede hablar de ella, entonces ya no va. No tiene tema. No tiene tema. Dios, Dios, dale. ¿Es verdad? Ok. Mira, lo que yo así no soporto es que hayas aceptado estar en esto de guerra, así te paguen dos soles con tal de facturar nada más. No, no, no puede hablar. ¿Cómo le van a pagar dos soles? ¿Qué? ¿Cómo le van a pagar dos soles? ¿Tanto? Ah, tres, tres. No, barricón, no hay nada. Ok. Mati, ¿qué te pasa? A ver, a ver, a ver, a ver. Ítalo, tu turno. Por supuesto. Ok, no soporto que pelees con Carloncho, ¿no? Para que Rosángela te dé bola y aún así ella ni siquiera te mire. ¡No! ¡La Barbie peruana! ¡La Barbie! Carloncho, está muy arreglado, Carloncho. Se recién. Carloncho, imparcial lo veo, ¿ah? Vamos, Carloncho. Dale, dale, chavarri. Aprendete esta nene. Yo no soporto que te creas el galán cuando todos sabemos que la belleza no es lo tuyo, pues hermano. ¡No! ¡Le dijo chancado! ¡Bien! ¡Le ha dicho chancado! ¿Cómo le vas a decir eso a Ita? No, Ita, Losita, está guapo. No, no puede ser. Ok, ok, ok. ¿Cómo le va a decir chancado? Es que lo dice el Ken, el Ken lo dice. El Ken, pues claro, es el Ken peruano. Perdón, perdón. Ok. No soporto que aún no superes. ¿Yo? Dale, quesito, quesito. Uy, uy. Se está torando. No soporto que aún no superes. Que te dejaron por mí. ¡No! ¡No! ¡Qué fuerte, qué fuerte! ¡Qué fuerte, cabrón! Así lo fue, así lo fue. No, así lo fue. ¡Un Chavarrín! ¡No, así lo fue! ¡Un Chavarrín! ¡No, así lo fue! ¡Y ganando dos soles, ah! Así lo fue, así lo fue. Ya cierren todo, ya cierren todo. A ver, a ver, a ver. A ver, Chavarrín. Yo lo que no soporto... ¿Qué me da risa este chico? Tranquilo, Chavarrín. Lo que yo no soporto... Respeta. Que en más de año y medio no te oficialicen y a mí en dos semanas ya me habían puesto a toda la familia y oficial. No, no, ¿cómo que no? Si todo el mundo... Oye, lo ha llamado por tener, cuando le dice mi amor. ¿Cómo que no lo oficialice? ¿Y dónde estás ahora? Te recuerdo que oficialice. Le da besos en la frente. Ok. No soporto que te la pees de galán cuando el último fin de semana hasta el torero te atrasó. ¡Dole Chavarrín! ¡Dole! ¡Dole! ¡Vaya toro! ¡Quiero rabadilla! ¿El torero te atrasó? ¿Cómo se hizo? Mejor no hablemos de cachos. ¡Dole! ¡Me fui, me fui, me fui! ¡Fuez! ¡Fuez! ¡Por favor, su veredicto! Bueno, en ese no soporto está demostrado que no se necesita hablar mucho para ser un ganador Calladito nomás, muy bien ¡Italo! Muy bien Segundo lugar para Chavarri Segundo puesto para Chavarri, es verdad Oiga Ronchito, no está siendo muy justo, creo, ¿eh? Acá hay imparcialidad de primera Yo soy el juez En el siguiente caso, señor juez, muy atento, por favor ¡Melisa Loza y Macarena! No, mamacita, no puedo Chicas, acuérdense de la cláusula, la cláusula Eso es La cláusula A ver Bien, ¿quién empieza? Meli, ¿empiezas? Melisa ¿Ya empiezo? Melisa A ver Disculpen, todos en sus casas A ver A ver Macarena No soporto que intentes de mil maneras pelear conmigo solamente para que no te voten del programa ¿Cómo no? ¡No! ¿Cómo es eso? No, ¿cómo que para que no la voten? ¿Quién la va a votar? ¡No! No es así Macarena Tu turno A ver Melisa Uy No soporto que te sigas creyendo la más fuerte de este programa Cuando te arrastré en el último Forza Extrema y te destroné ¡Nada que ver! Melisa se resbaló ¿Qué fue? Se resbaló Vamos, Meli, responde No aprende, está chiquita A ver No soporto que no soporto que te vendas como buena competidora cuando en el otro programa te votaron porque no funcionaba ¿La votaron? No, no la votaron Ella se fue Meli, a mí nadie me votó Ella se fue sola Nadie No soporto, Melisa, tus looks desastrosos cada inicio de temporada Que usas solo para hacerte notar Ay, no, me voy aquí, me voy aquí No, por favor ¿Cómo vas a ganar así, Nicola Cari? ¿Qué te pasa? Si ya la viste Un beso para Nicola Cari, un beso a los mejores estadounidenses Un beso A ver No soporto, Macarena, que en cámaras te hagas la fiera conmigo Cuando en camerinos tiembla, sonríe y hasta me pide consejos ¿En serio? ¿Consejos? Jamás, déjame un beso ¿Y consejos de amor todavía? Claro, déjame un beso, pero a ti jamás Sí, no, no soporto que mienta tanto Bueno No soporto que Le no admitas Que No, no No soporto que no admitas que Que odiabas a Alejandra Baigorria Baigorria Alejandra Baigorria porque Guti te cambió por ella No No muero No muero, no muero No muero No muero Pero por qué meten a la Baigorria ¿Qué tiene que ver la pobre Baigorria acá? Carloncho, tranquilo Carloncho ¿Cómo va a ser chiquita? Aunque no sea lo tengo más lindo que el tuyo Bueno No No soporto que sigas insistiendo en tener un programa propio Cuando ya fracasaste en más de una conductora Utilísima Ya no va a volver más No Utilísima No No Se equivocó de generación No No A ver el juez A ver juez De verdad Había una ventaja para un participante Luego se emparejó Pero creo que lo ¿Qué? Lo de los maestros del universo O sea lo de He-Man Terminó por tumbar Punto para Beliza Se preparan Rafael No Rafael y Fabio No Rafael y Fabio Se preparan No Por Dios La cláusula La cláusula Pero ahorita Quiero decirte algo Todavía no recargas ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Recarga ahorita Porque tú puedes ganarte un televisor Ultra HD 4K De 55 pulgadas Hazlo ahorita Hazlo ahorita Ya está Desde 10 soles Y ya participas en el sorteo Todos los días habrá un ganador Ojo a Movistar Elige todo Recarga ya Desde 10 soles Para que puedas participar Y ganarte este super televisor Ultra HD 4K De 55 pulgadas Gracias Movistar Gracias Movistar Listo Entonces suben por favor Rafael Cardoso Y Fabio Agostini Empieza Rafael ¡Ay qué miedo! Cuidado con la cláusula La cláusula ¿Estás seguro? Sí Dale Rafa Dale ¿Cuál porcentaje de descuento? No, no, no Olvídate Bórrate bien nada más Vamos Ya Dale Rafa Yo no soporto Que tú eres el único Que no sabe Todo el Perú sabe Los guerreros saben ¡Apúrate! Pero no soporto Que Mayra Goin Aún sigue conversando Por WhatsApp Con Luis Alonso ¡No! ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Cuéntamelo a todos! Bueno, apareció Luis Alonso Al nuevo del programa ¿Qué tiene que ver Luis Alonso acá? ¿Por qué lo meten a Luis Alonso? ¡Por Dios! A ver, vamos Fabio Mira, yo me quiero retirar de este juego No quiero jugar Hay una cláusula Estoy cansado de que me descuenten dinero Y ya estoy harto y cansado ¡Uh! Yo me voy aquí a trabajar ¿Me retiras? Y ya estoy cansado de que me descuenten dinero Además Sí, sí Si quiero lo destruyo Y lanzo un montón de bombas ¡No, no, 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 no! ¡La cláusula! Por eso mismo Fabio No podemos perder puntos, Fabio Tengo que tratar de ganarlos Como han puesto una cláusula ¿Ya? No hay cláusula No hay cláusula, dice Hugo No, no Sí hay Recuerda que Rafael mismo rompió la cláusula hace un momento Correcto Correcto Bueno, tranquilo Nosotros pagamos su cláusula Si dices algo que no debes Votamos a Hugo del programa Sí, porque te ha liberado la cláusula Sí ¿Cómo se la liberó? Se acaba de liberar la cláusula Si digo el gollo fuerte, Hugo se va Sí, lo votan a Hugo Luis Alonso ¿Cómo fue? Luis Alonso Luis Alonso Luis Alonso Rafael rompió la cláusula hace un rato Rato Tranquilo